Fingiendo que tú a mí me amas Será que tiene otro amor Y estás fingiendo Que estás enojado Pero qué mal te he hecho yo Para que tú me desprecies así Para que no quieras saber más de mí Ya no me hieras, dime la verdad Será que me olvidaste ya Y estás fingiendo que no vado a estar Es que hay otra hembra, dime la verdad Para yo marcharme y dejarte en paz El nuevo swing de las chicas Fortuna Ya no rimes como antes lo hacías Ya no se estremecen todas tus caricias Al besarte volteas la cara Y sin darte cuenta lastimas mi alma Ya no quieres acercarte a mí Y a solas te han visto llorando de rabia Será que tiene otro amor Y estás fingiendo que tú a mí me amas Será que tiene otro amor Y estás fingiendo Que estás enojado Pero qué mal te he hecho yo Para que tú me desprecies así Para que no quieras saber más de mí Ya no me hieras, dime la verdad Será que me olvidaste ya Y estás fingiendo que no vado a estar Si es que hay otra hembra, dime la verdad Para yo marcharme y dejarte en paz Será que me olvidaste ya Y estás fingiendo que no vado a estar Si es que hay otra hembra, dime la verdad Para yo marcharme y dejarte en paz Pero qué mal te he hecho Swing, swing 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 Swing, swing